DJ Luis Fuentes Segunda vez Segunda vez Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Aquí grabando de nuevo Mechure Speed y Me Grandbox Anteriormente se me había perdido El capítulo anterior Porque pensé que Se estaba grabando y bueno No, no está grabando, perdí el archivo Por cosas de la vida Así que No sé qué capítulo quedamos, si fue en el 6 o en el 7 No me acuerdo, por ahí está Entonces Vamos a hacer La carrera de este evento especial Y seguiremos entonces Las cosas no pueden ir mejor ¿Estás en la siguiente producción? Esto te va a gustar Ah, Andrés No olvides También Le montamos las cositas Aquí al carro Le monté el chip El EQ Ahora el carro Se monta en 10.000 Le montamos las luces Los faros Los faros de marteros Y que más montamos Las luces azules Y que más le monté El color El color del carro Más nada Por los momentos Vamos a hacer Este Este circuito Que está por aquí Este Yo sé dónde queda Pero yo los marco Para que sepan Deberga la mierda Deberga la mierda Ahora Ahora Yo sé qué Acá va a dar La otra No sé Sí 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 ¡Vamos! 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 Aquí se va a dejar la cura porque estas curas son muy cerraditas ahí Si no, lo muestro porque estoy tan concentrado y no lo he chocado ¡Vamos! 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 ¡Última vuelta, señoras! ¡Última vuelta, señoras! ¡Última vuelta, última vez, mamá! ¡Bien, bien! ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! Te meto con estas curas aquí porque son muy cerradas ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! Carroll gewas ¡Bien, señoras! ¡Vamos! ¡Bien, señoras! ¡ LOLC, que bien esteho! ¡Hajud��, pañal! ¡Bien, señoras! Ok, un premio Capot de Carbono. Vamos a ir entonces para la otra carrera, vamos a escuchar la otra carrera. Ok, esto es el circuito, perdón, esto es free, pero acabamos en el circuito. Bien, 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 bien. Es un corto, es un corto. 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 Bien. No pasa, no pasa, no pasa. Papo ese Bueno, no se fueron balneos tampoco Se les ha venido lejísimos ¡Suscríbete al canal! 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 este es lo que no me esta agarrando el carnaval por los pelos choco por los pelos choco por los 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 choco ¡Oh, Dios mío! En serio, pensé que te había pasado. Mira, 86. Bien, dame. Ok. 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 Bien, también. ¡Vamos! 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 Me distrae con el minimapa. Por eso es que me concentro tanto, pero aquí no se puede concentrarse en nada. Tiene que estar pendiente en todo. Tiene que estar pendiente. Lo que me gusta es que no se ve la paraca del carro, o sea... Y aquí tampoco se ve. Pero no me gusta estar fuerte. Me importa. Ok. Vamos a hacer este evento. Este evento. Quería resalear la parte de trasera con la placa y todo, pero bueno. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ya estamos ligando el evento ¡Suscríbete! 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 ¡Motblئ! ¡Motblئ! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡No, señora! ¡No lo vi! ¡Es que es verdad! ¡No lo vi! ¡Es verdad! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Es verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé si ustedes se dan cuenta de que lo corre al frente a veces se separan y lo hacen a poco posito para que ustedes choquen. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. ¡Premio! ¡Toma de aire! ¡Premio! 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 Evitamos mucho algo señores ¡Premio! 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 pero no debe entrar en la luz cerca que me dieron y 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 mierda segunda vuelta, si no es y 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 nos vemos en el próximo capítulo adiós